muy buenas chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo un unboxing bastante interesante del teclado de membrana tenkiles de bsg estoy hablando del pulsar es un teclado bastante interesante que probablemente les llamará la atención en algún momento más que todo para aquellas personas que se quieren adentrar en el mundo del gaming te recomiendo que te quedes en el vídeo porque más adelante puedes llevarte una sorpresa sin más que decir comencemos lo primero que podemos observar es una imagen del teclado un diseño de fondo y unas cuantas specs como el extractor de keycaps iluminación rgb y las keycaps adicionales para personalizar un poco nuestro teclado a la hora de abrirlo veremos el nombre del producto en grande y una vez abierta encontraremos el teclado envuelto y protegido por cartón este teclado me parece interesante y más para aquellas personas que no tienen mucho presupuesto de hecho me parece el mejor teclado de membrana que he visto este teclado posee anti ghosting que nos permitirá presionar más de 25 teclas al mismo tiempo sin ningún inconveniente en los videojuegos además de tener un controlador de volumen también tenemos un acabado resistente con una difusión de luz óptima esta construcción del pulsar nos posibilita cambiar las keycaps que ya mencioné anteriormente además de esto tiene integrada una placa de metal que aporta robustez a su formación y siendo capaz de estabilizar la tensión de fuertes descargas de energía para un gamer como tú me gustaría que dejaras un comentario de alguna duda que tengas sobre algún periférico de bsg esto ya lo sube respondido por mi instagram pero pues si no me sigues en instagram pero perdiste así que te doy la oportunidad que lo hagas aquí intentaré responderles a todo mundo continuando con el vídeo si se preguntan sobre el cable es un cable trenzado con una longitud de 1.8 metros y conector usb con recubrimiento en oro esto nos brindará una durabilidad extrema al momento de hablar de durabilidad tenemos un tiempo de día de 100 millones de pulsaciones así que genial ya que sabemos que los teclados de meca membrana son aquellos que tienen una placa plástica que separa la membrana y la membrana viene siendo la gomita que vemos en el interior a la hora de extraer la keycap se le llama meca membrana porque esta placa plástica intenta imitar el sonido de un teclado mecánico pero no es que sea igual a un teclado mecánico y no sólo eso sino que permitirá que después de un tiempo la keycap no bailen probablemente aquellas personas que hayan tenido un teclado de oficina entenderán ese sentimiento en mi opinión me parece un buen teclado si quieren iniciar en el mundo del gaming ya que pues es un teclado relativamente económico pero hasta ahora creo que es el mejor teclado que he visto de meca membrana y no es que haya tenido muchos de hecho solo he tenido dos pero no es que haya tenido una buena experiencia con ellos si les soy sincero la calidad me parece genial comparado con los otros teclados que he tenido de hecho por eso digo que es el mejor que he visto hasta el momento pero esa es mi opinión no sé ustedes qué les parece recuerda que si quieres una review de este teclado debe haber mucho apoyo de likes y que si quieres comprarlo puedes hacerlo con alguno de los links en la descripción puedes usar mi código vsgsnager para un 5% descuento además de que me apoyas como creador de contenido puedes subirlo a tu historia mencionarme y yo te estaré saludando cosa que muy pocos hacen y no sé por qué recuerdas que te hablé de una sorpresa pues ya que llegaste hasta aquí te diré que pronto estaré sorteando este teclado junto a un teclado mecánico que es el quasar de 10 y la cual tendrán vídeo pronto y que gracias a la gamer este sorteo se estará realizando por medio de glean punto io aún estoy hablando algunas cositas con ella pero espero que todo salga perfecto de más que justo ella está ahora de viaje y tienen muchas cosas por encima entonces es muy difícil la comunicación también 10 y está haciendo parte de esto me dijeron que probablemente ese sorteo se puede realizar en panamá perú colombia méxico y argentina que son los países donde está bien y ubicado o sea donde tiene alcance así que muy pendientes al canal y a mi instagram para estar al tanto de cualquier información les dejaré el vídeo donde hable con la gamer aquí arriba y sin más que decir espero que les gustara el vídeo que haya sido de utilidad para ti y nos vemos en el próximo mucha suerte y Gracias por ver el video.